Tienes, toques de canto a todo el mundo Nueve, venido que acercas a un mes Ocho, chocas con la verdad, no finges Cien, venido, fallas, tú también Seis, toques de para ser felices Cinco, comentarios, yo lo sé Cuatro, mil razones, por lo sobran Para terminar con este estrés Cosiste amor, hazlo contarte Pero ninguno se dio Ahora estoy en números en tu cabeza De una relación que lo da por ti Ahora estoy en risico, ahora estoy en grita Resumas mis errores, resumas Ahora estoy en la pieza en tu rompecabezas Que en su puerta lleno de cabezas Voy a lucir a todos nuestros errores Cuando llegue cero como el camarada Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambió la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siempre, casi siempre llego a las seis No me agradan con detalles